La Sabiduría Hace la Diferencia Abordaremos este proverbio que nos ayuda a entender el valor de la sabiduría que se muestra por medio de la reprensión. Leamos los versículos. El versículo, perdón, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Paráfrasis. Aquel que exhorta a otros respecto a su pecado, al final de cuentas obtendrá más bendición que aquel que solo alaba con sus palabras. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. La sabiduría de la reprensión, le llamaremos de manera muy obvia, es la enseñanza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua, dice nuestra versión 60, pero mire cómo dice la nueva versión internacional. A fin de cuentas, más se aprecia al que reprende que al que adula. La traducción en el lenguaje actual dice, el tiempo de demostrar que vale más una crítica sincera que un elogio. El tiempo demostrará que vale más una crítica sincera que un elogio. La nueva traducción viviente dice, a fin de cuentas la gente aprecia la crítica sincera mucho más que la adulación. La versión que se llama la palabra dice, quien reprende será al final más apreciado que el de lengua aduladora. Y la reina valera contemporánea dice, cae mejor el que sabe reprender que el que solo sabe lisonjear. La enseñanza del proverbio es muy clara y se ratifica en otras partes del libro y de la Biblia misma. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, de hecho, se nos ordena reprender al pecador. Por ejemplo, dice Lucas 17, 3, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, reprendedle, y si se arrepintiere, perdónale. Efesios 5, 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Primera Timoteo 5, 20 dice, a los que persisten en pecar, repréndenlos delante de todos para que los demás también teman. En 2 Timoteo 4, 2 dice, que predique la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y en Tito 2, 15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. ¿De qué nos habla? De la bendición de la reprensión. Por ejemplo, podemos enumerar algunas cosas, la bendición del arrepentimiento y el perdón, porque en ocasiones el reprendido se arrepiente y es perdonado. La bendición del buen ejemplo, porque se le reprende a una persona y al cambiar esta persona es ejemplo para toda la comunidad. La bendición de crear una cultura de rechazo a la maldad, porque dice, no solamente no te juntes con las cosas de las tinieblas, sino repréndelas. Y eso crea un código de ética en la comunidad. La bendición de cumplir con un ministerio, porque habla de la reprensión de parte del pastor. Reprende, exhorta, redargulle, se le está diciendo Pablo a Timoteo, que es un pastor joven y le dice de la reprensión como un ministerio. Y además la bendición de la influencia y la autoridad espiritual. Exhorta, reprende con toda autoridad, dice, nadie te menosprecia, le dice Pablo a Tito. Y entonces se trata de la bendición de ser influencia y la bendición de tener autoridad espiritual sobre otros. Y de que otros tengan autoridad espiritual sobre ellos y esto les ayude a andar por el camino. La reprensión incluye tres cosas. Señalar el pecado. Confrontar al pecador con la posibilidad de un cambio. Y tres, enseñar una mejor manera de vivir. Mostrar que se puede vivir de otra manera y que es mejor esa otra manera. Si se hace la reprensión y se recibe la reprensión adecuadamente, resultan tres cosas también. Resulta arrepentimiento, resulta perdón y resulta transformación de la vida. Regularmente la reprensión, tenemos que decirlo, no es agradable. Se trata de una disciplina que puede ser dolorosa, pero su fruto es bendición. Podemos decir aquí que a nadie o la mayoría o a nadie le gusta ser reprendido porque te humilla un poco, te hace sentir que fallaste, te trae sentimiento de culpa, lo cual es bueno, lo cual es positivo porque estar mal, hacer el mal y no sentir nada de eso es terrible. Santiago nos dice que ciertamente puede ser dolorosa la disciplina, la reprensión, la exhortación, pero que trae fruto. Miren cómo dice en Hebreos, perdón, dije Santiago, el autor o la autora de la carta a los Hebreos, no es Santiago, Santiago lo leemos más adelante. Es Hebreos 12, 11 que dice, Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esto está en Hebreos 12, 11. Podemos decir que la reprensión, la exhortación y o la disciplina son una siembra que da fruto con el tiempo. Como la educación de los hijos, que incluye la disciplina, el establecimiento de límites y el castigo. Los hijos pueden molestarse, pero en el futuro, si la reciben con sabiduría, les será una gran bendición, pues les permitirá ser hombres o mujeres de bien. Es como la disciplina del deporte y como los gritos del entrenador que señala los errores a los pupilos, a los estudiantes, a los deportistas. Con el tiempo hace que estos deportistas logren sus metas. Esos gritos, esos repiten las 10 veces más, eso salta más alto, finalmente hacen que el deportista alcance sus metas. En un principio puede ser doloroso, cansado, agotador, pero al final de cuentas da fruto. Por eso, el proverbio dice, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El asunto es tan grave que en varios textos de la Biblia se condena la lisonja. Ya vimos los textos que se nos ordena reprender, pero hay textos de la Biblia que se condena la lisonja. Déjenme leerles uno como ejemplos. El Salmo 12, 13 dice, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Así que tengamos cuidado con la lisonja. Facundo Cabral decía, cuidado con el que llega hablando tan bonito, porque el hombre le hace caricias al caballo para montarlo. Y es cierto, ¿no? Es cierto, lo acaricia para usarlo después como bestia de carga. Así que cuidado con los lisonjeros. Y Dios nos libre de ser lisonjeros. En todas las áreas de la vida, en nuestro liderazgo, en el trabajo, como maestros, en la escuela, en el discipulado y el pastoreo de la iglesia, y especialmente en la paternidad, ante el pecado, es mejor reprender que lisonjear. Practiquemos la sabiduría de la reprensión y dejemos una buena huella en los demás. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto. Hasta pronto.